...municipios, se le acaba de otorgar al municipio de Juárez un premio que tiene que ver con los centros comunitarios. Y voy precisamente para consolidar a través de los programas de desarrollo social que hemos participado con Desarrollo Social Fera. Voy a participar en un foro mañana, iba a participar en dos, uno ahora y uno mañana, pero ahora me preocupó más estar con ustedes aquí en la conferencia que en el foro y hoy mañana. Y el sábado voy a estar acudiendo también a acompañar al secretario de Desarrollo Social, Edilberto Félix, a una presentación que se va a hacer en Bellas Artes, de un grupo, una orquesta, ¿verdad?, donde están muchos integrantes de los centros comunitarios que tenemos. Quiero aclarar verdaderamente esa nota que apareció ahí de Luis Carmen Sosa, de Luis Carmen Sosa, en el diario Juárez, donde no se le dio la oportunidad al municipio de extender su ofreciación, porque se le dio opinión a un foro que es el Plan Estratégico, el cual es que todos sabemos que es el Club de Miguel Fernández. Entonces, yo quiero decirles que se está atendiendo a la juventud y a la niñez, sobre todo en programas de desarrollo social y en centros comunitarios. Y para pruebas.